Hoy me tocó venir aquí con el Dr. González Sánchez, equipa. Es el Doc, es el que me va a estar checando estos. No manches. No terminamos, tomamos la nueva foto para que veas el cambio. Me siento como la lengua dormida. Por favor un poco, muchas gracias. Me manchizando la boca toda dormida. Lo que vamos a utilizar es un sistema de ultrasonido que protege tus dientes. Ya terminamos la parte inferior, la parte más complicadita. Ahora continuamos con un procedimiento que se llama pulido dental. Utilizar un cepillito especial para esto. Las separaciones por la limpieza. Ya vamos. Tú tenías un poco de cerrito. ¿Tenía un poco? Sí, estaba casi completamente cubierto. Aquí se ve un poquito más borroso, pero igual se ve toda la capa. Vamos entonces a cambiar a esta parte. Este es el después, como vemos la separación de cada diente. También el color es un poco más blanco, ya no es amarillo. Aquí igual también un poquito borroso, pero ya vemos las separaciones, ¿no? Nos vamos de aquí. En tu limpieza te viene incluido un paquete de flowzers. Estos básicamente son hilos dentales individuales. Son 15 segundos. A reconstruir mi diente. Ahí vamos. Vamos a ponerte un aditamento que nos va a ayudar a separar tus labios, ¿sí? No. Este aditamento. ¿Qué pasa aquí, Lilo? Me hace chido de lo que tú andabas diciendo. Regularmente nadie te enseña, ¿verdad? Sí, sí, sí. Nadie te muestra los resultados o cómo estaba antes, ¿verdad? Acá solamente tenemos que nos cuentan que hicieron lo mismo. Creo que tu diente aquí tenía un hueco, ¿verdad? Un desgaste causado por tu mordida, tu bruxismo, ¿sí? El rechinar tus dientes. Y la última imagen que tomamos. Pues esta de por aquí. Más o menos. Puedes ver aquí que ya no tenemos ese hueco, ¿verdad? Ya no hay hueco. Exactamente, ya no hay hueco. Y el color también nos ajustó bastante bien, ¿sí? Ahora, una vez hecha la limpieza, la profilaxis de toda tu boca. Vamos a continuar con una parte estética, ¿sí? Que es un cierre de espacios que aquí Frankie tiene. Y vamos a hacer un tratamiento bastante conservador que es solamente agregar resina para poder cerrar esos espacios sin ningún desgaste, sin ningún daño en sus dientes. Delantes, ¿verdad? Que son estos espacios de arriba. Muy bien, Frankie. Estamos por terminar de cerrar tu espacio. Ya no se ve mucho, ¿verdad? Ya oficialmente ya terminamos. Así es Frankie. Ahora las fotos. Sí, vamos. Ahora con la imagen. Vamos a ver. La imagen del antes y el después. Muy bien, aquí tenemos los espacios de Frankie. Este era el otro. Y justo vamos a ver las últimas imágenes que tomamos. Muy bien. Aquí están ya los espacios ya cerrados, ¿verdad? Wow. Ok, tenemos este otro también. Justo aquí. Mira, aquí este era el espacio, ¿verdad? Pero ya lo tenemos cerrado. El color nos dio muy bien. Y el parecer la textura. Mira, pasamos de esto a este otro, ¿verdad? Platícame, no nomás para adultos tienes, me había platicado porque voy a traer a mi niña. ¿Qué más ofreces? Sí, mira, también tenemos el servicio de odontopediatra, que en este caso es mi esposa Marisol. Claro. Ella atiende niños desde los 2, 3 años hasta los 10, 12 años puede atenderlos, ¿vale? También tenemos interconsulta con especialistas, implantólogos, cirujanos. Así que cualquier problema que tú tengas, si no lo podemos solucionar nosotros, traemos quien te lo solucione, ¿vale? Para toda la familia. Ah, perfecto. Y se los voy a recomendar al 100%. Bueno, pues yo soy Frankie López y ahí estamos hasta la otra. Vean exactamente dónde está, para que no me preocupen. Que no me pregunten. Después van a decir, ¿este dónde es? La verdad que muy, muy bien el servicio, ¿eh? Pues yo, ahí se los voy a recomendar. ¡Vamos! ¡Vamos!